Música Soy Amador Martín, fineta de aquí de Arros Marinos de León. Aquí en la finca también criamos nuestros propios caballos. Intentamos sacar una línea lo más idónea o con las cualidades específicas paloma vaquera. Mi padre me tenía siempre un aburrillo desde niño y yo que estaba allí ayudándole a mi padre en el pique aéreo. Y ahora aquí os presento a la indiano. Este es el caballo con el que actualmente compito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!